En Colombia la tierra se funde con el mar, acá conviven ríos, selvas, desiertos y montañas. Nuestros campos dan origen a los más diversos ingredientes y nuestras ciudades están construidas sobre aromas y recuerdos. En este lugar la felicidad sabe a platos típicos que son el resultado de la mezcla de diferentes culturas. Acá cada región es un universo único, lleno de sensaciones, logrado por la belleza de nuestros campos y el trabajo de nuestra gente, que se unen para lograr miles de sabores, tantos como sólo pueden brotar de la riqueza de nuestros pisos térmicos. Aquí los ríos son generosos y nos regalan tesoros que inundan todos los sentidos. Los colores vuelan por los cielos y los árboles nos brindan sus hojas para darle un toque mágico a los platos. Acá la salsa se baila en las calles, las frutas abundan y se mezclan con lo dulce del campo para refrescarnos y alegrar nuestros días. Nuestras ciudades conservan las tradiciones y se convierten en un referente mundial por sus preparaciones auténticas, probando la historia en cada bocado. En nuestras montañas crece el café más suave del mundo, reconocido por su alta calidad y denominación de origen que invita a sentir el aroma de nuestra tierra. Acá la nieve está hecha de coco, la alegría se contagia y los jugos no se repiten en días. Aquí se vive la transformación y el cambio, mientras se rinde homenaje a la tierra y el campo, disfrutando de la abundancia de nuestros platos típicos. En nuestro Pacífico, las ballenas vienen a dar a luz. Nuestros alimentos son acompañados por el sonido del mar y se disfruta de una de las regiones más biodiversas del planeta. En este lugar, una ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad, se abre para mostrar sus mejores secretos. Acá, donde la realidad se vuelve magia, en nuestra casa, en nuestra mesa y con lo mejor de nuestra tierra, los esperamos. Colombia es realismo mágico.